Los autónomos empiezan a hacer sus números. La subida de las cotizaciones, vía decreto ley y en vigor desde el 1 de enero, cae como un jarro de agua fría en negocios como el de Abel. Este hostelero tiene a su cargo a más de 10 empleados en su restaurante, con lo que la subida será de 57 euros al mes. En un mes solo no se nota, pero al final ya no es mucho dinero. Es uno de los 45.000 gallegos que tendrá que afrontar, en el peor de los momentos posibles, este gravamen con el que el gobierno azota de nuevo al sector. En situaciones como la de Burgos no deben producirse, pero los autónomos nos están provocando. Se habla incluso de que cuando nos jubilemos quieren poner una tasa. Si somos gerentes ya sería el colmo, un jubilado, seguir pagando autónomos. Más de 35 años de vida de este negocio que se va pagando poco a poco. Mi hijo que también es autónomo, que trabaja aquí conmigo, la probabilidad de que este negocio le dé de comer es prácticamente muy baja. La subida de la cuota de autónomos nace supuestamente para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Si la empresa tiene liquidez y va trabajando, es lógico que se pague más. Me parece muy bien. Ahora, que te lo impongan, por ejemplo, una empresa que esté en un aire o una sociedad que no tenga liquidez, pues la verdad es que no le va a ayudar en nada. La cuota mínima subirá algo más de 5 euros al mes y castigará a cientos de emprendedores que con el paro a las puertas de su casa recurrieron al autoempleo para sobrevivir.